Estados Unidos e Irán están peleadísimos, entonces internet no para decir que va a haber una tercera guerra mundial. ¿Cuánto sabemos sobre eso y qué pasaría? ¿Tú sobrevivirías? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Sabes lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos? Están en conflicto. Estados Unidos está llenando de bases militares alrededor de Irán. Estados Unidos ha matado un general de Irán muy importante. Solemanio creo que se llamaba. Las tensiones entre Irán y Estados Unidos no son nuevas. A pesar de que Obama consiguió acuerdos con Irán como el desarme nuclear, Trump ha conseguido empeorar las cosas. Tras varios ataques a embajadas de Estados Unidos en Irak por fuerzas iraníes, un dron lanzado desde el Pentágono ha matado al jefe del ejército, que es como si mataran a la segunda persona más importante del país. Y a pesar de que ahora Trump quiere enfriar el conflicto, Irán ha prometido venganza. ¿Cómo se soluciona esto? Con comunicación. Matando a Trump. Tienen que intervenir organismos internacionales que paren con este imperialismo de Estados Unidos. Imagínate que aquí empiezan a sonar sirenas de guerra. Con el alcance que tienen las armas, los primeros que morirían serían los ciudadanos. Estamos demasiado acostumbrados a vivir muy bien. Voy a buscar mis tres cosas que cogería de casa. ¿Qué tres cosas cogerías de casa? Mi cojín, mi diario y mi caja de recuerdos. Comida, ¿no? Ah, claro. Aunque los sistemas de producción han evolucionado muchísimo desde el siglo XX, una guerra de estas características en una economía global generaría grandes hambrunas y escasez de productos. Conservas, legumbres o arroz son fundamentales en estos casos. Pero no olvides que el acceso a fuentes de agua potable es lo primordial. Buscamos reclutas. ¿Tú te alistas o qué haces? No, no. Yo, al menos, como estrategia personal, me alistaría al ejército, que sería de la forma en que podrías estar más cubierto. ¿Sabrías usar un arma? Creo que sí. Bueno, es que hago tiro con carabina, con mi padre. No sería difícil, ¿no? You can do, like, a headshot. Oh, oh, I don't know. No, una persona no. En plan, a ver si es Trump. ¿Trump es una persona? No. Digo que tiro granilla, ¿no? Sí, tiro granilla y luego el contacto, el primer contacto explota, ¿no, Granada? Eh, ¿habéis visto muchas pelis? Sí, sí. Al formar parte de la OTAN y la ONU, la participación de España en guerra suele ser bajo el amparo de estos organismos y en misiones de cooperación. Salvo en algunas ocasiones. Además, el ejército español es profesional, por lo que la participación de la población civil está totalmente descartada. Ya me dirás tú qué haces con un fusil. ¿Cómo sobrevivirías? Creo que voy a la naturaleza, muy, muy lejos de todo. Pues creo que iré debajo, aquí, en la biblioteca. No, no sé. No sabía que me quedaría para nada. Y vamos a clase, o sea que no sé, igual seguiríamos siendo. Irte a casa supongo que me iría a casa. Esconderme, como pueda. Yo me iría a mi casa, llamaría, no sé, a mi madre. Yo qué sé, es que no tengo ni idea. Los refugios nucleares se pusieron de moda a mediados del siglo XX por el miedo que generó la Guerra Fría. Sin embargo, casos como la guerra en Siria nos ha demostrado que cuando estalla una guerra, ningún sitio es seguro, por mucho que los principales objetivos militares sean las bases de los ejércitos o los aeropuertos. Así que, si quieres tener alguna opción de sobrevivir, mejor que sea bajo tierra. En definitiva, deberíamos informarnos más y pensar un poco en lo que decimos. Porque aunque hay países que llevan años en guerra, vivimos una de las etapas más apacibles de nuestro tiempo. Y además, nadie está preparado para la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!